Un pobre con amor, se siente millonario No importa posición social, tampoco su salario Es que no tiene precio a todo lo que tú me has dado Hay cosas que el dinero nunca va a poder comprarlo Por eso quiero ser un cantante famoso Y escribir mil canciones para ti Es que estar contigo es algo fabuloso Y quiero agradecerte por hacerme feliz Yo quiero darte amor todos los días de calendario Como si cada día fuera nuestro aniversario Y dedicarte todas mis canciones en la radio Si que no tengo nada pero un pobre con amor Se siente millonario Se siente millonario Se siente millonario Se siente millonario Quiero un millón de tus besos Y una cuenta infinita de caricia Quiero ser el motivo que provoca tu sonrisa No me hace falta una Mastercard Ni un avión privado ni el Talmahal Solo una casita a la orilla del mar Y una guitarra para cantar todas mis canciones Todas las mañanas regalarte flores Darte el mismo motivo pa' que te enamores Pa' que nunca tenga mal de amores Solo quédate contigo Y aunque no tenga dinero ni nada que dar Esta canción te quiero dedicar Estoy seguro que cuando la escuches tú vas a llorar Yo quiero darte amor todos los días de calendario Como si cada día fuera nuestro aniversario Y dedicarte todas mis canciones en la radio Si que no tengo nada pero un pobre con amor Se siente millonario Se siente millonario Se siente millonario Se siente millonario Tú eres la vida mía La que cambia mi tristeza Por momentos de alegría Sin ti no sé qué haría Yo siento que me muero Si me faltas algún día Por eso quiero ser un cantante famoso Y escribir mil canciones para ti Es que estar contigo es algo fabuloso Y quiero agradecerte por hacerme feliz Yo quiero darte amor todos los días de calendario Como si cada día fuera nuestro aniversario Y dedicarte todas mis canciones en la radio Si que no tengo nada pero un pobre con amor Se siente millonario Se siente millonario Se siente millonario Se siente millonario Ay amor se siente se siente amor Phoenix music La compañía de los poderosos babi Se siente amor Ay se siente se siente se siente amor Se siente amor Te siento amor, pa' que te enamores